El 20 de mayo, 3 en punto de la tarde. En mi San Pedro yo he tratado de guardar dos San Pedritos. Dos San Pedritos que, bueno, es especialmente para mi hijo, para su pareja, Ari. Entonces yo, estos dos San Pedritos son de ellos dos. Y lo voy a tener que sacar hoy día y ponerlo en una maceta hasta que pegue. Sí, bueno, le di antiguamente un San Pedro, pero ya está enorme. Está por este grande, sí, grandote, está ahí, casi un metro. Así que tuve que sacarlo de la maceta y ponerlo en la tierra. Pero como ellos están pequeños, todavía, todavía esperan. Así que hoy día les voy a sacar de acá y les voy a poner una macetita con el permiso de la plantita. Con el permiso de ella porque es como madre, porque ella ya me ha dado muchos hijitos. Ella ya me ha dado, pues, como cinco hijos, más dos, son siete hijitos. Entonces le voy a sacar a ellos dos para personas especiales en mi vida. Son San Pedritos. Vamos a ver.